Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo en donde les estaré trayendo las últimas actualizaciones que hay en la política actual Les anticipo que el hecho ocurrido con el señor Chérez se lo están facturando al expresidente Correa Parece algo de no creer, pero está ocurriendo amigos y lo está diciendo los LACIES que en este momento se quieren bajar de la cañoneta Pero estoy seguro que seguirán hasta el final Empecemos con esta noticia, que por cierto la asambleísta Johanna Moreira compartió Si lo cafeteo a Chérez, se entiende ese tema amigos, será culpa del ASO y será más fácil derrocarlo por crimen de estado y nadie sospechará de mí Esta foto fue una indirecta y a su vez meme, y como pueden ver la culpa indirectamente se la están dando al expresidente Correa Kevin Molina dice lo siguiente, que lamentable y repugnante resulta que esta forma de politiquería sea la nueva generación de la política de izquierda El expresidente Correa respondió lo siguiente, esa pobre muchacha no es de izquierda, es un mercader de la política sin una sola gota de decencia Y probablemente tampoco de inteligencia Pero estas son opiniones de personas común en Twitter que opinan siempre, que dejan su punto de vista Y efectivamente amigos, eso es la democracia, lo lindo de la democracia, guste o no guste Y antes de seguir con el siguiente personaje que quiero poner aquí, dándole la culpa al correísmo Tiempo atrás, este señor compartió en Twitter, la mafia o el país En este sentido sería, la mafia era el correísmo y el país era el ASO Vamos a ver de quién se trata Carlos Andrés Vera, un falso positivo, es lo que hacía Uribe en Colombia Ahora lo comparan con Uribe El gobierno cafeteaba a gente y responsabilizaba a grupos terroristas Acá se quiere acusar al gobierno y al presidente de asesor La narrativa la pone sobre el tapete José Serrano Es grotescamente claro, según la opinión de Carlos Andrés Vera Que por cierto, creo que ya nadie le cree a estas personas que engañaron al país Captaron un par de votos, pues sí Y ahora esas personas que fueron engañadas con el temita de la mafia o el país Ya se tienen que haber enterado que era lo que realmente iban a elegir o estaban eligiendo en aquella ocasión Siempre en el tema del señor Chérez Luisa Gómez Martínez opina lo siguiente El narcocorreísmo ha activado a las bandas criminales para causar pánico en la población Quieren destituir al ASO a toda costa Y la pregunta del millón sería ¿A quién le convenía más esta desaparición del señor Chérez? La respuesta viene momentánea en la mente de cada ecuatoriano El expresidente Correa le respondió La maldad y estupidez humanas no tienen límites Felizmente han abusado tanto de las infamias y la mentira que ya nadie les cree El doctor Ramiro Aguilar también le manda un mensaje contundente a la fiscal Diana Salazar Porque a estas alturas y luego de los hechos sucedidos Dice la fiscalía que sí estaban buscando al señor Chérez Una severenda lavada de manos que se quieren dar Escuchemos el siguiente audio Hola amigos del TikTok Me quedaba impresionado Acaban de encontrar el cadáver de Rubén Chérez Del operador en el círculo de corrupción del cuñado de Lazo Danilo Carrera Y no hay que ser un genio Para entender que la muerte bajo tortura de Rubén Chérez Beneficia directamente a Guillermo Lazo y a su cuñado Danilo Carrera La pregunta señora fiscal es ¿Cuántos muertos más le va a contar a Lazo y a Carrera para procesarlos? Impresionante amigos del TikTok Este es un país donde la sangre corre a chorros Y donde los zapatos rojos de Lazo se transformaron en las manos de sangre de Guillermo Lazo Cada día que pasa Estimados amigos Y hay que ser sinceros en esto Aunque si usted es la CIE Cada día que pasa más personas Ya no solamente comienzan a tener fastidio Al presidente Lazo Y a la gestión que está haciendo En todos los temas Seguridad, educación, salud, política, bienestar, economía No, no hay nada que se pueda decir que está haciendo bien Ya la gente Aparte de detestarlo Está cogiendo odio Y según los analistas están diciendo que todo esto En caso de que la asamblea no ponga en firme Lo que ha ejecutado en estos últimos días Puede terminar en un nuevo octubre Y también encontré otro tuit del señor Vera El personaje se enteró antes que los generales de la policía Y fue el primero en publicarlo O tiene fuentes adentro de la fuerza pública Del otro lado o ambas Estamos viendo como los tipos más temibles del país Inflan el buche y se frotan las manos Y sí, me reservo los nombres A esta gente le tengo bastante miedo Un amigo periodista me contaba Cuáles son los métodos de uno de los capos de la mafia albanesa Lo que ha ocurrido hoy Calza con esa descripción Me pregunto yo ¿Cuándo veremos el bosque? En lugar de contemplarnos el ombligo ¿De ésta salimos unidos o no salimos? De todas las cosas que ha dicho Al final ha sido coherente Con lo que se sospecha Y se presume Y se supone Como sea, amigos Que uno quiera llamar Que ha ocurrido Nosotros nos podemos imaginar muchas cosas Amigos Pero la verdad La puede determinar solamente la justicia Entre comillas Ya saben ustedes cómo funciona El sistema Y no solamente en Ecuador Sino a nivel mundial Y luego de tantas cosas Tantos detalles La fiscalía parece que se despertó Después de un par de horas De estos hechos ocurridos Y esto fue lo que se puso En la página de la fiscalía Fiscalía abrió una investigación Tras el cafeteo de cuatro personas Registrada esta tarde Santa Elena Los cuerpos fueron encontrados Maniatados Y con impactos De pepas Al interior de una vivienda Ubicada en el sector De Punta Blanca El fiscal de turno De este cantón Y personal de policía Ecuador Acudieron al lugar Y recabaron los primeros elementos De convicción Al interior del inmueble Indicios balísticos Teléfonos celulares Y videos de cámaras De seguridad de calles Y viviendas del sector Fiscalía confirmó La identidad De tres de los cuatro fallecidos Rubén David Chérez César Eduardo Juan Antonio Guardia de seguridad Un cuarto cadáver De sexo femenino No ha sido identificado Los cuerpos fueron trasladados A la morgue Para la respectiva autopsia Rubén David Chérez Estaba siendo investigado Por Fiscalía S En el denominado Caso Encuentro Y sobre él Pesaba una orden De detención Emitida el 21 de enero De 2023 Por un juez competente Esta fue la respuesta De la Fiscalía Estimado amigo Usted está contento Con el labor Que hace la Fiscalía En estos casos De escándalo No voy a llamarlos De otra cosa Porque son escándalos Que muchas veces El pueblo No logra entender Porque muchas cosas Vienen ocultas Pero escándalo Si es Y de este hecho De que la Fiscalía No ha trabajado Bien Entre comillas En este caso El expresidente Correa opina Lo siguiente Que por cierto Muchos ecuatorianos También se han preguntado ¿Por qué? Pese a los escándalos Diana Salazar No pidió Orden de prisión Para Cherres En todo caso La policía Debió Tenerlo Bajo vigilancia ¿Cómo entonces Pudieron cafetearlo? Esto cada vez Huele más A podrido Y el escándalo Ha sido tan grande Que hasta Bucarán Respondió Anderson Boscán ¿A quién le convenía Desesperadamente Que Rubén Cherres No pudiera hablar? Dalo Bucarán Dice Realmente Sin palabras Ver y escuchar Los noticieros Del país Es espeluznante Lamentablemente La prensa corrupta Juega un papel fundamental En intentar Siempre esconder La verdad Pero lo que está pasando Es Escalofriante Parece una novela De Mario Puzo Y como yo les dije Al inicio del video Hay las sillas Que ya se están Bajando De la camioneta Y uno de esos Es el periodista Amigo Unimugre De Fernando Villavicencio El periodista Cristian Zurita Veamos Que es lo que dice Al respecto Ojalá Y no le ocurra Algo similar A Rafael Cuesta Caputi De TC Televisión Que lo mandaron Corriendo Luego de afirmar Que no encontraba Nada en contra Del expresidente Correa En el supuesto Caso Sobornos Del influjo psíquico Policía Ecuador Confirmaba Lo que le ocurrió Al señor Cherres Y Cristian Zurita Dice Que gobierno De M Incapaz De controlar Lo mínimo Lo mejor Que puede hacer Lazo Es irse Todos arriesgaron Su capital Político Y algunos periodistas Ya intentan Recoger algo De esa dignidad Que perdieron Recuperar Credibilidad De momento Parece que Cristian Zurita Se bajó De la camioneta Veamos Como actúa Fernando Villavicencio Quien por cierto El día de hoy Sábado Le sugerieron De fiscalizar El tema Del juicio Político El presidente Lazo Pero dijo Que no Supongo yo Que por eso No convocó Bueno amigos Y con eso Llegamos Al final De este video Me puede dejar Su opinión Sus conclusiones Acerca de estos temas Y recuerde Suscribirse Y seguirme En la página Para que esté Siempre informado Es importante Ya que de esta manera Esta comunidad Seguirá creciendo Y más ecuatorianos Conocerán Las dos versiones La versión del gobierno Y la versión Del pueblo Nos vemos en un siguiente video